Y ya hay un 16 y ya abren la compuerta, si están en carrera, la parte de afuera Coach Gere tratando de ese Super Silent, también es Verser Ruby en la lucha para el segundo lugar y Verser Ruby ahora cuando van a comenzar a doblar la primera curva domina por un cuerpo, para el segundo queda Coach Gere a cuerpo y medio Super Silent en el tercero a medio, en el cuarto la niña bailarina a uno en la quinta posición en Buya Nueva, faltando 1200 para el final, Verser Ruby medio cuerpo al frente, Coach Gere afuera en el segundo lugar a tres, Super Silent en el tercero a uno en el cuarto la niña bailarina a uno en el quinto en Buya Nueva, a dos en el sexto corre en la duda en pelea con el Gifordiana, están en los 900 metros finales y Verser Ruby vuelve a despegarse por un cuerpo, Coach Gere en el segundo lugar a uno y medio en el tercero Super Silent, a medio en el cuarto la niña bailarina a cuatro, en el quinto se coloca ahora a Gifordiana, se acercan a los 600 metros finales y Verser Ruby domina por medio cuerpo, Coach Gere para el segundo lugar a dos, Super Silent en el tercero a dos en el cuarto, la niña bailarina a uno en el quinto sigue a Gifordiana, aquí en los 400 metros finales Verser Ruby se despega con dos cuerpos y medio Super Silent, afuera pasa al segundo lugar a uno, Coach Gere queda en el tercero, están faltando 250 para el final y sigue Verser Ruby con un cuerpo Super Silent, ataca con fuerza a la parte de afuera, aquí en los 125 finales Verser Ruby medio cuerpo en la delantera, Super Silent ataca, Verser Ruby se despega con tres cuartos de cuerpo, Verser Ruby lo está resistiendo, todo ganó por medio, segundo Super Silent para el tercero, Coach Gere en pelea con la niña bailarina, luego la duda, el resto atrás con Imbulla nueva en la última posición